El grupo Monte Carlo 4x4 está trabajando en la organización y ultimando detalles para la presentación del rally que se va a correr a mediados del mes de agosto en nuestra localidad. Mario Villalba indicó que tienen el trazado prácticamente terminado, es un trazado bastante seguro y están esperando la llegada de los técnicos de Ampinar para poder chequear y corroborar y aprobar finalmente el circuito. Por otra parte, un tema que no es menor, necesitan colaboradores para la organización. Bueno, estamos bastante bien, creo yo, dentro de lo que el tiempo nos permite, ¿no es cierto? Ya hicimos el trazado con los pilotos locales y bueno, estaríamos esperando nomás a la gente de Ampinar que nos vengan a revisar el lugar, a dar el ok, ¿no es cierto? Y ahí sí empezar a trabajar con la parte de obras públicas que nos van a dar una manito que realmente ya es un tramo nomás que necesitamos que ellos nos arreglen porque el resto elegimos todos caminos seguros donde no tengamos que suspender Prime por la lluvia, ¿no es cierto? Como sucedió el año pasado. Y la fecha se desarrolla el 14, 15 y 16. El 14 de la noche estaríamos haciendo la presentación de los pilotos. Te aclaro también de ese tema que la presentación de los pilotos es obligatoria porque si no la recargan con tiempo a los pilotos que no se presentan en la falsa alargada que se haría en frente de la plaza, ¿no es cierto? Sí, esta vez realmente quiero hacer un llamado a todo aquel que pueda colaborar con nosotros porque nos van a hacer falta 30 guardarrales, después tenemos, creo que vamos a necesitar 8 o 9 veedores y eso necesitamos gente realmente responsable que se acerque porque tenemos semanas antes reuniones de capacitación que viene gente a Lampinar a explicarle, a enseñarle cómo tienen que manejarse ese tema del cuidado también del público y tanto de los autos que están pasando, si hay algún accidente, cómo se tienen que manejar. Sí, hay muchas expectativas, aparte que los mismos pilotos pidieron hacer una nueva fecha en Monte Carlo porque les gustó el lugar, les gustó que hubo acompañamiento de la gente. Realmente se sintieron muy acompañados por la gente, pese a la lluvia que hubo en esa oportunidad hubo bastante público, así que esperemos que esta vez el tiempo nos ayude y podamos también hacer el Super Prime que es donde la gente le ve más de cerca a los pilotos en un lugar determinado, ¿no es cierto? El escándalo de Pipita Higuaín sucedió en Ibiza a la salida de un local bailable y se encontraba con el Pocho Lavesi. Este video recorrió el mundo entero. El delantero argentino del Napoli, Gonzalo Higuaín, mantuvo esta madrugada un altercado con un joven compatriota a la salida de la célebre discoteca Pachá de la ciudad española de Ibiza cuando le recriminó su falta de puntería en el penal que ejecutó con el seleccionado argentino en la final de la Copa América ante Chile. El incidente, según reflejó hoy en sus páginas el diario El Mundo, acompañado de un video muestra cuando Higuaín, vestido de camisa blanca y con pantalones jeans color negro le arroja un manotazo a un compatriota que le recriminó Nunca convertís un penal, en referencia al tiro que el jugador marró en la definición de tiros desde el punto del penal en la final que el seleccionado argentino perdió ante Chile en la reciente Copa América. Higuaín estaba acompañado de Ezequiel Lavesi, jugador del Paris Saint Germain Todo se inició cuando un joven le pidió una foto y el Pipita se negó Ante la negativa del futbolista, el otro argentino, que vestía pantalón blanco y camisa celeste le gritó, nunca convertís un penal, a lo que Higuaín le respondió a mí no me vas a decir eso y se le fue encima.